Con el club ordenado y con muchos proyectos y con muchas ganas de hacer las cosas bien. Mi responsabilidad, mi profesionalismo siempre van a estar al máximo. Que ojalá los resultados nos acompañen y que podamos dar la lucha a alguna alegría y que puedan disfrutar de un equipo en la cancha con el que se sientan identificados. Gracias.